Marta desde... Tu boca hay un banal, te miedes en el rito, escucha ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca con tus lágrimas y voz ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Doctores! ¡Doctores! ¿Dónde están? ¡Doctores! 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 ¡Qué suerte que nos encuentran! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Estamos acá! ¿Qué pasa? ¡Emergencia! ¡Hay un paciente que se la pasa recorriendo los pasillos del hospital! ¿Y qué tiene? Que se cree que es un colectivo de la línea 59 ¿Y qué espera fabricar el tratamiento para curarlo? ¡Está loco usted! ¿Entonces quién me llega todos los días de vuelta a casa en Olivo? ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Apepe! ¡Qué podrido el chiste viejo! ¡Vámonos! ¡Adiós hermosa! ¡Adiós hasta luego! ¡No se va! ¡No se va! ¡Un morticio! ¿Diéramos solitos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Voy a aprovechar que traje la guitarra en vez de la violeta Voy a cantar un tema nuevo Sí Una primicia A ver La verdad si lo cantamos todos No te escucho, Dani Es el estudiante Estudiante de verdad Es el estudiante No, mami